Hola familia TDT, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más a su dosis de terapia de terror. Este lugar donde los miedos se enfrentan y las historias más escalofriantes cobran vida. Yo soy Raúl y hoy estamos aquí para sumergirnos en otro relato espeluznante que nos helará la sangre. Antes de empezar quiero agradecerles a todos ustedes, nuestra increíble familia TDT, por su continuo apoyo y por compartir con nosotros sus saludos espeluznantes. Y bueno, hablando de comentarios, ¿tienes alguna historia de terror propia que te gustaría compartir? Nos te encantaría escucharla. Si eres nuevo por aquí y te gusta el terror tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato espeluznante. Puedes dejar tu relato y tu foto en nuestra página de la comunidad, Relatos de Terror TDT. Estamos ansiosos por leer tus experiencias más escalofriantes o por ver sus fotografías de todas las partes del mundo. Así que bueno, prepárate, enciende las luces si te atreves y acompáñame a este viaje hacia lo desconocido. Sin más preámbulos, que lo disfrutes. Buenas noches familia TDT. Mi nombre es Peter, y actualmente vivo en la ciudad de Madrid, España. Pero bueno, mi relato ocurre en una pequeña ciudad del estado de Guerrero, en México. Por razones de privacidad omití nombres y ciertos detalles, debido a que en algún punto se me pidió no revelarlos. Mi relato es algo largo, pero ojalá que puedan leerlo. Yo soy fan del canal desde hace poco más de un año, y desde hace semanas he estado buscando el coraje para compartir con ustedes la noche más oscura de mi vida hasta hoy. Mi relato sucede en la Semana Santa del 2019, y bueno, yo apenas tenía 17 años. Desde pequeño mi familia me veo acercando a la iglesia católica, o sea, íbamos a misa, aprendía de todo lo que había ahí. Y cuando por fin terminé el catecismo a mis 10 años de edad, me uní a la estudiantina de la iglesia, donde estuve poco más de 7 años. En estos años viví demasiadas experiencias en la iglesia, tanto memorables como algunas que me causan pesadillas por las noches. Cuando yo tenía 11 años, un nuevo sacerdote había llegado a la parroquia en la que me encontraba. Y bueno, con el paso del tiempo y sin mucho que agregar, comencé a volverme cercano a él. Durante años, él fue a palabras de muchos feligreses. El mejor sacerdote que había tenido la parroquia. Era joven y atractivo, y bueno, tan inteligente que para su edad, había adquirido un puesto ya de valor dentro de la diócesis correspondiente. A ver, una de tantas experiencias que me marcaron dentro de la iglesia fue la siguiente. Era el mes de febrero, y nos encontrábamos en la reunión mensual de la parroquia, programando las actividades que se harían dicho mes. Y también se abordaban los temas de preparación para las actividades que pasarían en Semana Santa. En la parroquia se llevaba a cabo la representación del viacrucis, y por ende, todo lo que conlleva la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta las representaciones y procesiones del Domingo de Resurrección. El padre se encontraba repartiendo las actividades, y bueno, a todos nos sorprendió cuando nos dijo que el encargado general, a partir de esa reunión, sería yo. Peter conoce muy bien cómo funciona todo aquí, y bueno, además, ha mostrado ser responsable, y sin duda alguna, innovador en muchos sentidos. Por eso, a partir de hoy, si acepta a él, será el segundo a mi cargo, para todo lo demás en la parroquia. ¿Qué? Sorprendido y emocionado, acepté. Y para este momento, el padre y yo ya habíamos vivido cosas, cosas que por evidencias que yo tengo, para ustedes resultarían increíbles. Los meses pasaron, y entre menos y más, la Semana Santa comenzó. Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, jueves santo. Las actividades durante el día transcurrieron sin mayor novedad. Llegó el viernes, aquel viernes santo que hasta hoy, hay noches en las que me arrebata el sueño. El viacrucis transcurrió de lo más normal, y tengo que agregar lo siguiente. Debido a que no encontramos un candidato apto para representar a Jesús, yo, semanas atrás, ya me había ofrecido para hacerlo. Y sin más remedio, el padre entre dientes aceptó. Por cuarenta días y cuarenta noches, me preparé física, mental y espiritualmente, como él me había indicado para poder llevar a cabo la representación. Y cuando por fin, el día había llegado, y mi acto había terminado, mis actividades dentro de la iglesia no habían terminado, debido a que me tocaba coordinar otras actividades, revisando temas y colaborando en lo que yo podía. La noche cayó, y al finalizar la procesión del silencio, aquella que se lleva a cabo en las noches del viernes santo, yo en verdad estaba tremendamente derrotado, estaba cansado, y durante el día había estado en ayuno. Había caminado kilómetros y hasta azotado había sido. Esa noche, el grupo de adoración nocturna se había quedado haciendo oración perpetua en la parroquia. Junto con amigos de la iglesia habíamos decidido quedarnos orando con ellos, y mi madre, quien pasaba más tiempo en la iglesia que en la casa, no insistió en llevarme a casa esa noche. Solo tiene que decirme que cenara y que no se me olvidara tomarme unas pastillas que me había dejado para ese dolor de espalda que me cargaba. Debo decir que por mi posición, tenía acceso a la oficina parroquial, y más áreas de la iglesia, que por lo regular se encontraban cerradas. Cerca de las dos de la mañana, en verdad, mi cuerpo estaba muerto. Así que decidí tomar un baño y me fui a recostar en una cama, que estaba en la parte de atrás de la oficina, lugar que ocupaban los seminaristas cuando visitaban la parroquia, y ahí había un baño completo. El no tan pequeño lugar, fungía también para guardar artículos religiosos y más. Así que salí de bañarme, y atiné a ponerme un short para recostarme un poco en la cama. Me encontraba meditando sobre lo loco que había estado ese día. Es más, incluso una señora en medio del Beacrucis se acercó para gritarme que yo era el mismísimo diablo, que era el Lucifer. Me reí de dicho acto. Así que miré a la pared que tenía de frente, en donde un viejo crucifijo colgaba de la pared. Ahí estaba un crucifijo que hace años se había removido del arco principal de la parroquia, y estaba colocado ahí. Por la tradición de la Semana Santa, éste había sido cubierto con una manta, pero a diferencia de los demás, éste había sido con una manta blanca. Sin resistencia alguna comencé a quedarme dormido. Bueno, hasta que por fin lo hice. Hasta que, entre sueños, comencé a sentir como si alguien estuviera haciendo mi cosquillas en la cara. Ya saben, como cuando alguien te pasa algo sobre el rostro. Sentí como si pasaran una pelusa sobre mí, provocando que por la sensación comenzara por breves momentos a comenzar a despertar. Pero mi cansancio era tanto, que volví a dormir de golpe. Hasta que... Una risa cambiaría todo. Una risa ahogada, como si alguien me estuviera haciendo la travesura de pasar la pelusa en mi cara, y aguantarse la risa. Ya, no estoy jugando. Dije algo serio, mientras giraba mi cabeza para volver a dormirme. La risa se volvió a escuchar cerca de mí. Una risa ahogada, que estaba cerca de mí. Ay, ahorita van a ver, eh. Dije pensando entre sueños que alguien de mis amigos me estaba haciendo la diablura, hasta que... caí en cuenta. Yo había cerrado la puerta de la oficina con llave. Había cerrado las dos puertas que dan acceso a ella por seguridad, debido a que ahí se guardan los cáliz de oro y más artículos de valor. Abrí los ojos de golpe, y con un movimiento casi instantáneo de mi cuerpo, giré mi perspectiva de la cama casi como si supiera que ahí lo vería. Al lado de la cama, cuando yo estaba durmiendo, allí estaba. Ahí fue cuando lo vi. Ni siquiera encuentro palabras para describirlo, pero... Un hombre, o una especie de hombre altamente pálido, con la carne pegada a los huesos. Un cabello regado y escaso que bajaba por su cabeza. ¡Ah! Y sus ojos. Unos ojos oscuros tan negros, que resaltaban en la oscuridad de aquella oficina sumida en una penumbra. Sí, estaba frente a mí. Se me ocultó con la cama y el suelo. Pude ver cómo su esquelética, Manu, se alejaba de la mitad de la cama de donde yo estaba, huyendo de su recién descubierta travesura. Mientras que con la otra, intentaba tapar una resita que salía de su boca. Quise gritar. Intenté gritar y salir corriendo, pero no podía hacerlo. La figura me miraba, y lo único que pude pensar es que estaba durmiendo. Cuando una voz, una voz tétrica, casi corrupta, salió de aquel ser. Una voz casi distorsionada, pero claramente entendible. No, no está suerte bien. Pude escuchar casi al mismo tiempo que otra risita salía de gel. Una sensación recorrió mi cuerpo entero. El medio se ve apoderado de mi cuerpo. Padre, ayúdeme. Dije nuevamente en mi mente mientras intentaba comenzar a rezar. No, 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 no. Tú no eres él. Dijo aquel ser sin quitar su mano de la cara. A este momento, sentí como una presión se apoderaba de mi cuerpo. Y comencé a sudar. A sudar demasiado. No debe ser. No debe ser. No debe ser. No debe ser. Repetía una y otra vez, cada vez con una especie de tono burlón. Yo no podía moverme. Mi cuerpo aún estaba acostado en la cama. Estaba congelado. No, yo sí soy. Mira. De un salto, esa cosa se puso de pie. Fácilmente me atrevo a decir que media casi dos metros. Sus brazos y piernas eran largos como para ser humano. Estaba completamente desnudo, y pude ver como esa pálida piel parecía estar seca. Quería evitar mirarlo a la cara, pero por desgracia, lo hice. Y cuando lo hice, pude apreciar su rostro. Un rostro pobre, como el de un muerto viviente, con sus ojos hundidos y su cara como si de un hueso se tratara. Dios y soy yo. Soy tu salvador. ¿Acaso lo dudas? El miedo que sentí era indescriptible. Para este momento de mi vida, incluso ya había presenciado exorcismos y apariciones de la mano del sacerdote, que era mi mayor figura en ese momento. Pero esto… No. Jamás creí que podía vivir algo así. Vamos. Mente toda dormillada. Esa cosa me mostró sus costillas en las cuales había un hueco como si hubiera sido apuñalado, y la carne podrida se podía ver a su costado. En un instante, esa cosa estaba centímetros en mí. Había inclinado la parte superior de su cuerpo y su cara estaba frente a la mía. Tomó mi mano y pude sentir el frío de la muerte tocándome. Sin dejar de mirarme, introdujo. Metió mi mano en un agujero que tenía en su mano. No veas. Yo soy yo. Ya resucité. En ese momento, las lágrimas que me oscurrían por mi rostro, cayeron en la cama. Y con un aliento pude decir nuevamente. Padre, sálvame. De pronto, el crucifijo que colgaba de la pared, aquel viejo crucifijo que media más de dos metros, y que no estaba a mucha distancia del suelo, cayó. Se cayó al suelo golpeando con una fuerza tremenda el piso, y levantando una gran nube de polvo que solo cubrió aquel ser. Del polvo, sigo sin explicar su existencia, ya que es una habitación aseada diariamente. Pude sentir ese polvo como una caricia en el rostro, y al mismo tiempo, que esa cosa dejaba escapar un momento a fuego. Las ventanas de mi oficina se rompían, y la voz más dulce que en mi vida he escuchado, se escuchó en mi mente. —¡Vete! Dijo la voz. Salí corriendo de la cama y en un segundo estaba abriendo la puerta principal para huir de la oficina. Cuando salí corriendo de ahí, el padre que vivía en el segundo piso del lugar, venía bajando las escaleras a saltos para encontrarme más muerto que vivo a pasos de la puerta de la oficina. Y justo cuando estaba por desmayarme, me ayudó a sentarme en el piso, mientras que al mismo tiempo, algunas personas se acercaban a preguntar qué es lo que había pasado. Me desmayé. Yo no recuerdo lo que pasó después de ello, hasta que volví en mí minutos después. Pero el padre dice que, justo antes de perder el conocimiento, yo dije, Belial, Belial está allá. Justo ahí, perdí el conocimiento. Debo aclarar que yo, hasta ese momento, no tenía un conocimiento específico o amplio en demonología, ni nada por el estilo. Con el paso de los días, pude saber que alguien más, el nuevo sacristán, había escuchado lo que estaba pasando. Y digo nuevo, porque el anterior había fallecido un par de meses atrás. Por algo que también es una historia igual de macabra. Yo iba regresando del baño, y pasé a preguntarte que si querías tener algo. Cuando me acerqué, escuché que estabas hablando. Bueno, pero bueno, al acercarme más, me di cuenta de que no era español. Como pensé que me ayudaría a hacer la misa del sábado de gloria, imaginé que estabas repasando lecturas o algo así. Pero me di cuenta de que estabas hablando en latín. Así que toqué y te pregunté que si no ibas a cenar, pero no me contestaste. Volví a preguntar, y solo dijiste que no. Así que no insistí. Y al pensar que te estaba interrumpiendo, lo dejé pasar. No había caminado en un minuto cuando las ventanas se rompieron, y te escuché abriendo la puerta con fuerza. Cuando recuperé la conciencia, estaba rodeado de mis amigos de la iglesia, y comencé a preguntar por el padre. Les dije que tenía que decirle algo, a lo que ellos me dijeron que él había entrado a orar con los ministros en cuanto me desmayé. Yo me encontraba en shock. Me habían cobijado con una manta y un amigo me prestó una playera, ya que el padre pidió que nadie entrara a la oficina por ningún motivo. Yo no pude dormir más. Al amanecer el padre salió del templo mayor, y me dijo que me llevaría a mi casa. Fuimos, y como era de esperarse, mi abuelita que estaba de visita, estaba barriendo la calle, incluso antes de las seis de la mañana. Nos recibió y preparó café, mientras el padre me pidió que le contara lo que había pasado. Yo le dije que sí lo haría, pero que no lo haría en mi casa. Tomé unas cosas de mi cuarto, me cambié de ropa y fue cuando caí en cuenta. Mi cuerpo estaba dañado, estaba temblando y fue cuando me miré al espejo. Vi mis ojos, muertos. Salimos de mi casa y regresamos a la iglesia. Subimos a la casa del padre y le conté todo lo que había pasado. El padre me contó lo que dije antes de desmayarme. Me hizo confesarme, me dio el sacramento de la comunión, me bendijo y me dijo que iba a estar orando por mí, que me fuera a descansar. Y bueno, regresé a casa. Ese día abrí las cortinas de mi habitación, cosa que casi nunca hacía. Dejé entrar al sol y dormí antes de su luz. Me levanté una hora antes de estar listo para la misa de esa noche que es la más larga del año y la cual se lleva a oscuras la mitad de ella. Mientras me encontraba asistiendo en la misa, nuevamente pude ver la figura. Estaba ahí, en un rincón oscuro del templo, mirándonos con la mano en su boca, de la cual sacaba una enorme lengua por el agujero que tenía en ella. El padre me notó nervioso y me preguntó de qué es lo que pasaba, a lo que le dije. Es que, es que, está aquí. Terminaron las lecturas y cuando llegó el momento en que se abre la gloria, las luces se encendieron y al mirar, esa cosa ya no estaba ahí. La noche pasó sin más novedad, pero no pude dormir. De hecho, pasé las noches en vela y todos los días durmiendo el resto de mis vacaciones. Hasta que el momento de regresar a la escuela llegó. Me gustaría decir que esa noche en la misa fue la última vez que vería esa cosa. Pero no. Meses después, incluso el padre, un amigo y mi prima volvimos a ser testigos de su presencia. Pero esa ya es letra para otro relato. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, el dato siniestro, su historia escalofriante, es un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa, Raúl, en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo y suspenso intenso que me pone los pelos de puta. ¡Gracias!